Hola, soy Geraldine, candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México por el Estado de Puebla. Creo en los derechos laborales, en la igualdad de género, en la importancia de tener un mejor país y en la inclusión para que nadie se quede atrás. Mi agenda cubre las necesidades de mi Estado y se basa en 17 objetivos de la ONU para transformar nuestro mundo. Conmigo al frente no solo nadie podrá detenernos, tampoco permitiremos que nadie se quede atrás. Gracias por ver el video.